No, tampoco No, está bien Quiero platicar, ¿qué nos vas a tocar esta tarde? Esta vez solamente va a ser una canción Mi papá quería dos, pero no, solo una ¿Cómo se llama la canción que va a hacer With Me? Es de una agrupación que se llama Zoom 41 Ok, eso es, ¿qué clase de música es? Es ¿Qué generos? Neopunk Neopunk, entonces la música Sí, pero esta es suave Esta es suave Una canción suave es el N Ok, listo Nos vamos una vez con ella entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!